Gracias, muy buenas tardes. En esta demarcación aumentan los ingresos por COVID-19. Así lo ha manifestado la directora provincial de salud, la capitán de Navío, Valery Sánchez, este martes. Las estadísticas en los boletines de salud pública así lo reflejan, lo que ha obligado a las autoridades locales a redoblar las medidas para detectar y dar seguimiento de posibles casos. Ha habido un incremento en la hospitalización y por tanto una disminución en la disponibilidad de camas también en los centros de la provincia. Nosotros tenemos en este momento 44 camas disponibles de 114. Mientras, en el Hospital San Vicente de Paul, el Servicio Nacional de Salud habilitó carpas para la realización de pruebas a ciudadanos sintomáticos o que hayan tenido contacto directo con positivos al virus. Se está haciendo toma de muestras a pacientes que califiquen para los niños. Se están realizando pruebas PCR y pruebas rápidas. Se están elaborando esta estrategia de procesar todas estas muestras lo más rápido posible. Esto va a ayudar a hacer diagnósticos más rápidos y certeros. Las autoridades locales insisten en la necesidad de que la población continúe acatando el protocolo sanitario para evitar mayores contagios. Desde San Francisco de Macorís, de Telenor, para Noticias SIN, Joanny Paulino.